Habíamos mencionado previamente que Bobby Kotick iba a dejar Activision Blizzard Pero hoy, día 29, bueno lo estoy grabando el 29 El día 29 de diciembre de 2023 ha sido ya el último día de Bobby Kotick Y diría yo que muy poca gente lo va a extrañar en Activision Blizzard Porque la mayoría de la gente por lo que he notado lo odiaba O sea la fanbase de los juegos de Activision Blizzard lo odia Lo odiaron desde hace demasiado tiempo El sujeto tiene una extrema mala fama de ser terrible persona Y bueno, pero lo más curioso y bueno más bien de las cosas curiosas que han estado saliendo Es que después de que ya se mostró que esto había pasado Empezaron a aparecer post, o sea Varias personas han estado mencionando cosas Que sucedieron y sucedían en general Bajo Bobby Kotick Y en algunos casos hechas por Bobby Kotick Aparentemente Por ejemplo, esta persona dice Trabajé en Call of Duty durante dos años como programador en Demonware Las decisiones de Bobby hicieron nuestros juegos peor En mi primer, en el primer mes O sea, amenazó a un empleado de Hacerle, este Mandarlo al reino de las sombras para toda la vida Y pues bueno, o sea, como pueden ver Ella demandó que por favor lo corrieran Y pues nunca pasó O sea, porque esto no es un despido O sea, él les dejó Porque si le tuvieran intentado despedir Queda en bancarrota Activision Blizzard Y no solamente eso O sea, otra persona acá Dice que Básicamente El equipo de Overwatch O sea, algunas personas estaban planeando Este, un stream de Overwatch Para su salida Y su equipo Advirtió que iban a hacer Les iban a hacer review bomb O sea, les iban a tirar un montón de reviews negativas Y básicamente pidieron información Y más detalles acerca de O sea, cosas para poder ayudar Para poder cuidar toda esa situación Y mejorarlo Y directamente lo negaron Varias de las decisiones de Bobby Kotick Que tuvo Mientras estuvo en Activision Blizzard Están saliendo a la luz Que Las tomó Y que directamente Estaban haciendo peores Peores los videojuegos En algunos casos Hacían más dinero Ponle tú que sí Porque el tipo Logró hacer más dinero Eso es lo único Que se dedicaba Era hacer dinero Pero hacía que los juegos Fueran peor ¿Qué va a pasar ahora? Que ya no tiene nada Nada que ver Bobby Kotick Tal vez ahora La gente Ya no tenga Un ¿Cómo decirlo? Ya no tenga Un chupacabras Un El coco Ya no tengan Una Ya no tengan una figura A la cual echarle Toda la culpa En caso de que algo salga mal Entonces Vamos a ver Si después de la salida De Bobby Kotick Los juegos de Activision Blizzard De hecho mejoran Porque ahora Ya no van a tener La excusa De que tienen A este sujeto Respirándoles en la nuca Pidiéndoles que Que hagan más dinero Entonces Ahora queda Va a quedar En manos de los desarrolladores Y en general El equipo de Activision Blizzard En hacer De hecho Juegos Buenos Y diría yo Menos predatorios Pero bueno Estamos por ver El punto es Podemos celebrar Supongo que por hoy Bobby Kotick Ha dejado Activision Blizzard Dispensar Dispensar Dispensar